Siete treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia queremos saludar al doctor Carlos de Tomaso constitucionalista, columnista de diario El Universo, lo invitamos a hacer un análisis en el Ecuador se habla de los próximos días, la presentación de un texto para ir a una consulta popular con algunos temas importantes que han sido anunciados, seguridad, el tema de reforma política, no lo conocemos, no podemos hablar a ciencia cierta mientras no se conozca el texto oficial, pero sin embargo, ¿Cuáles serían las necesidades que debiera contener la consulta popular? Para hacer solo una comparación, hoy que está fresco, ese pronunciamiento del pueblo chileno, un pueblo responsable, que le dijo no a esa novelería de constitución que presentara la extrema izquierda nacida en el socialismo del siglo veintiuno, a diferencia en el Ecuador, en donde se impuso esa constitución con novelerías septiembre del dos mil ocho, y que el pueblo avaló, refrendó con su voto en septiembre del dos mil ocho, y estamos viviendo esta constitución que nos tiene atrapados sin salida con esos candados. ¿Qué debiera contener, doctor Carlos de Tomaso, esta consulta popular? Buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a su radio escuchas, un saludo a nuestra querida capital de la república. Yo lo que quiero, Miguel, es empezar aclarando el ámbito de que puede tener una consulta popular, y es muy importante eso, lo he venido diciendo hace algunos días, incluso en un artículo del diario Universo. La consulta popular, Miguel, de acuerdo a la Constitución, y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no es un mecanismo para modificar la Constitución. Por tanto, de entrada, Miguel, no va a poder consultarse nada que implique la modificación de ningún artículo de la Constitución. Y si eso pasara, como las consultas populares tienen un control automático, obligatorio por parte de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional, como ya lo ha hecho en otros casos, va a vetar las preguntas bajo el argumento de que la consulta no es un mecanismo para modificar la Constitución. Los únicos mecanismos para modificar la Constitución son la enmienda, la reforma, o la Asamblea Constituyente, y esos tienen cada uno un trámite distinto. Entonces, sí me llama a mí la atención el anuncio que hizo ayer el ministro de Gobierno diciendo que van a preguntar sobre reforma política y que van a preguntar sobre seguridad, etcétera, porque vía consulta popular no se puede modificar nada, nada importante de la Constitución, y creo, Miguel, que todos estamos de acuerdo que estamos atrapados en esta Constitución, y los cambios trascendentales, los importantes, implican una modificación. Entonces, desde mi óptica, pues, el presidente debería activar una de las opciones, uno de los mecanismos que tiene para de una vez enfrentar esto, y pues, ir rompiendo los candados que tiene esta Constitución. ¿Y cuál sería ese camino, doctor de Tomás? Desde mi óptica, Miguel, si usted no tiene una mayoría en la Asamblea, recordemos que vía enmienda, cuyo trámite hay una opción de referéndum, pero vía enmienda no se puede modificar nada que restrinja derechos o que modifique o afecte los elementos constitutivos del Estado o la estructura. Entonces, la opción que tendría el presidente es presentar un paquete de reformas, pero para el paquete de reformas necesita una gran votación en la Asamblea que no la tiene. La carta que le queda al presidente, Miguel, es el 444 de la Constitución, que es una constituyente. Pero me permito, me permítame expandirme un poquito ahí. La constituyente prevista en la Constitución es, le permite al presidente, vía consulta popular, preguntarle al pueblo si quiere ir a una Asamblea Constituyente. Pero hay muchísimos, Miguel, la constitución le permite al presidente plantear cómo se conforma esa Asamblea Constituyente, número uno, y número dos, le permite al presidente plantear las reglas electorales. Es decir, el presidente puede plantear, por ejemplo, una Asamblea Constituyente donde una parte de los miembros sean elegidos por votación popular y otra parte de los miembros sean designados por los distintos sectores de la sociedad. Llámese universidades, gremios, asociación de trabajadores, movimientos y pueblos indígenas o de la costa, empresarios, etcétera, de tal forma de asegurar en una constituyente que estén representados todos los sectores y de alguna manera también garantizar la capacidad y legitimidad de quienes están ahí. Eso eso se le permite al presidente. Esa planteamiento del presidente también entra a revisión de la Corte Constitucional, pero como en ese artículo hay mayor libertad de planteamiento, pues es una excelente alternativa que él tiene. Y algo más, Miguel, la Corte Constitucional en el dictamen 5 RC 21 ya definió que en el marco actual constitucional esa constituyente no puede tener plenos poderes. Es una constituyente limitada a redactar una nueva constitución o una una modificación constitucional sin plenos poderes. ¿Qué significa sin plenos poderes? Expresamente lo dice la sentencia. Es una asamblea que no va a poder dictar leyes. Es una asamblea que no va a poder juzgar ni dictar indultos a nadie. Es una asamblea que no va a poder nominar ni designar autoridades. Su única misión es la redacción, tal como operó en Chile. Es decir, el Estado chileno continuó funcionando mientras paralelamente había un grupo de personas constituyentes que estaban redactando esa constitución que ha fracasado el fin de semana en la votación. Entonces, para mí ese es el mecanismo porque, Miguel, si el presidente quiere hacer algo por la patria histórico, es pues romper los candados que tenemos en esa constitución para dejarnos una nueva estructura, es evidente que la estructura orgánica de la constitución es la que ha fracasado. Yo no tocaría lo dogmático, no tocaría ninguna parte del capítulo de los derechos que está muy bien desarrollado, sino las otras zonas de la constitución. Por ejemplo, ¿se podría tomar algo frente al pronunciamiento anterior, doctor de Tomaso, de la Corte Constitucional, cuando fracasó a través del comité de reinstitucionalización, fue a la asamblea, se planteó las dos cámaras, fortalecimiento de la fiscalía, y estos cambios con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no podría servir algo de ese dictamen que permita al menos quitarle al Consejo de Participación Ciudadana el que haga las designaciones de los organismos de control? Es que la, por supuesto que todo sirve porque la constituyente tiene solo dos límites, Miguel, pues unos los límites de que no y el régimen democrático, el resto, una constituyente, lo puede hacer. Importante decirle, Miguel, la asamblea hoy en día no va, es evidente que no va a apoyar, ¿no es cierto?, al gobierno en ningún cambio. Entonces, básicamente, para instaurar o para iniciar una, un proceso de una asamblea constituyente, lo que tiene que el presidente es plantear la pregunta con un estatuto electoral, con un planteamiento de conformación de esa constituyente, enviarlo a la Corte Constitucional para que la Corte emita dictamen favorable y una vez que emite dictamen favorable, sale pues a la consulta popular la pregunta de si está de acuerdo usted, ecuatoriano, de que se instale una constituyente para hacer esto, esto y esto. Esa constituyente, pues evidentemente puede tomar todas, porque no solamente hay propuestas de ese comité, hay varios, pero hay hubo o han habido varias propuestas de modificación constitucional muy interesantes que sin duda puede tomar en cuenta, hubo propuestas para modificar pues ciertos temas de los gobiernos municipales, hubo otras propuestas de hacer la cámara bicameral, ¿no es cierto?, con requisitos para senadores y requisitos libres para ser diputados, eliminación del consejo de participación ciudadana, reubicación de la fiscalía para darle mayor autonomía, sin duda Miguel tenemos que entrar a retocar todas las garantías jurisdiccionales como la acción de protección, habeas corpus, etcétera, que se han ido descubriendo trampas de las cuales se han aprovechado personas y que hay que retocarlas, etcétera. No hay ningún tipo de problema ni límite para la constituyente, incluso le digo Miguel algo, el trámite vía reforma sí tiene problemas de limitaciones, tanto así que en esas consultas que se plantearon varios temas, la Corte Constitucional le dijo, esto no se puede hacer ni siquiera mediante reforma, solo a través de una constituyente, es decir, la constituyente es la opción de grado máximo para hacer cambios, ¿no? Mucho más fuerte que el procedimiento de reforma, no pasa por la asamblea y está en las manos del presidente, la conformación y las reglas electorales. Ahora, en ese escenario que usted plantea, doctor Carlos de Tomaso, la Corte no pudiera observar el hecho de que el Ejecutivo pueda diseñar la integración de esta constituyente sin plenos poderes, como usted bien recordara, que le que permitiera que no suceda lo de Montecristo y dos mil ocho, en donde hubo una mayoría del correísmo, impuso ese texto constitucional. Recordemos algo, Miguel, las reglas de la anterior constituyente fueron reglas hechas a la brava. Recuerde usted que hasta se destituyó a media asamblea por no querer proceder y se hizo todo a la brava porque la constitución del año noventa y ocho no contenía la opción de una constituyente. Esta constitución sí tiene previsto una constituyente y tiene previsto una constituyente de manera muy particular en el cual le permite al presidente plantear una conformación y unas reglas electorales. Es decir, hay un marco constitucional en juego que fue previsto por el propio constituyente. Dentro de ese marco tiene que el presidente o pudiera el presidente plantear una forma muy inteligente en la cual haya una conformación de la asamblea en la en la que se representen a muchos sectores y los otros sectores puedan ser representados por aquellos asambleístas constituyentes que van a ser elegidos por voto popular. Es decir, todos tienen su espacio. Los que entran por voto popular representan a la totalidad de la población porque tienen que ser por provincia y los que representan a los distintos sectores también pues van a tener una representación directa. Yo le pregunto, Miguel, ¿usted confía más en aquellos candidatos para efectos de alguna capacidad y legitimidad de representación? ¿Usted cree que los partidos políticos van a poner mejor calidad de personas que los gremios o las facultades de derecho, la asociación de trabajadores o los pueblos indígenas que van a poner a sus representantes directos? Pues es evidente que no. Ya hemos visto pues la calidad de candidatos que ponen los partidos políticos. En ese sentido, si hablamos de legitimidad y de representatividad, el otro sistema de designación a través de los distintos sectores es mucho más legítimo que aquellos candidatos que se presentan o que presentan los partidos políticos. También hay otra opción, Miguel, que es medio arriesgada, que lo hicieron en Chile, que es pueden candidatizarse independientes sueltos, ¿no es cierto? Personas no afiliadas a partidos y eso provocó pues que haya una gran cantidad de integrantes de izquierda radical que fueron los que llevaron al extremo ese texto constitucional, porque esa es la explicación de lo que pasó en Chile. El 77% de los chilenos en su momento votaron que querían constituyente y el fin de semana 62 rechazaron la constitución. ¿Por qué? Por el radicalismo, por el radicalismo que enfrentó los quienes estuvieron en esa constituyente y eso es la falta de inteligencia, de creer que el pueblo es tonto, de creer que no se van a dar cuenta de todas las trampas y todas las cosas o del camino tan rápido que quisieron de cambiar la institucionalidad histórica de Chile. Entonces, hay que ser muy inteligente en qué se cambia, muy inteligente en el pulso popular de lo que quieren las personas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, de entrada decir, no voy a cambiar ningún artículo de los derechos, es decir, no voy a tocar ningún derecho que ya esté reconocido y desarrollado en la constitución 2008. Eso de entrada ya da una tranquilidad porque básicamente lo que vamos a discutir es modificaciones en la parte orgánica y estructural de las funciones del Estado. Consecuentemente, este sería el camino porque en el escenario de persistir, como ha anunciado el gobierno en la consulta popular, ¿qué se podrá lograr? Es que Miguel, yo le anticipo y no es que soy brujo, pero es que es que las cosas son como son. Si en esas preguntas que pudiéramos repetir la entrevista y revisarlas una por una, Miguel, si en esas consultas o esas preguntas que están preparando, que dice que tienen cuatrocientas páginas, alguna de las preguntas implica en el fondo una modificación constitucional, no va a pasar el dictamen de la corte, como ya ha pasado en ciento o en decenas de casos donde la corte ha dicho, no se puede preguntar esto, no se puede preguntar algo que afecte derechos, no se puede preguntar algo que modifique la constitución, no se puede preguntar algo que afecte la estructura del estado, porque para eso están los procedimientos de reforma constitucional, entonces eso yo realmente espero que eso no pase, espero que las preguntas no pasen este papelón de ir a la corte y que la corte le diga, señor, esto no se puede preguntar, no es cierto, porque lo hemos advertido, no solo yo, muchos profesores en Quito, Rafael Ollarte, Ismael Quintana, Ramiro García, todos hemos levantado la voz de alerta, señores, lean la jurisprudencia, la corte, no, el ámbito de la consulta popular es un ámbito muy urbano, no, no se puede hacer mayor cosa, puede preguntar pues lo de los coros, puede preguntar si está de acuerdo que pongan precio oficial a los productos en estas mesas que están con el movimiento indígena, puede preguntar por ahí alguna otra cosa, pero nada, nada que nos cambie del estado en que estamos, no es cierto, de los, de la, de la crisis institucional, porque Miguel, asamblea en crisis, consejo de participación ciudadana en crisis, consejo de la judicatura en crisis, cortes en crisis, gobiernos seccionales en crisis, no, es una crisis institucional, bueno, nada de eso va a poder, va a cambiar en una consulta, porque el ámbito de la consulta es limitadísimo. Por tanto, hay una gran limitación, doctor de Tomaso, para el ejecutivo, y si es que vamos a esta consulta popular sin esos temas de fondo estructurales, y simplemente se pudiera hacer una reforma si cabe la expresión tibia? Es que ni siquiera una reforma, sino que no van ni siquiera a llegar a votarse, porque la corte, insisto Miguel, la corte es muy dura en la calificación de las preguntas, y lo que la corte saca es tarjeta roja y le dice, esto no se puede preguntar, señores, porque están equivocados del camino, entonces ni siquiera vamos a llegar a esa opción de votación, si es que el contenido de esas preguntas implica modificación de un artículo. Le pongo un ejemplo, Miguel. Si quisiéramos pasar del voto obligatorio al voto voluntario, no? Suena linda consulta, no es cierto? No hay regresión de derechos porque de voto obligatorio a voto voluntario, más bien se amplía la decisión del ciudadano, perfecto, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay un articulito de la constitución que dice que el voto es obligatorio. Si lo quieres hacer voluntario, implica que estás modificando ese artículo. Para modificar ese artículo, tienes que ir por una de las vías de modificación constitucional, y no por consulta popular. Creo que con ese ejemplo se entiende, ¿No es cierto? Entonces, pueden haber cosas que sean muy lógicas y muy lindas, pero si están en la constitución, adiós, no se puede. Es decir, el camino, según usted, doctor de Tomaso, sería la convocatoria a una constituyente, como señala el artículo cuatro, cuatro, cuatro de la constitución, y en donde. Sin duda, Miguel. Y en donde, para ir a la consulta, se hace una convocatoria al pueblo para que se pronuncie, y en segundo lugar, el ejecutivo, en ese texto, podrá establecer cómo se integra esa nueva asamblea. Sí, sí, Miguel. Yo me comprometo, Miguel, mandarle a través de la persona que me contactó, un dictamen de la corte, de una, de una iniciativa que hubo para ir a una constituyente, con la pregunta hecha, con el estatuto hecho, y con todo hecho, pero en donde falló, por qué no pasó, por qué la corte lo negó, porque hablaban de constituyente, ¿Está usted de acuerdo en ir a una constituyente de plenos poderes? Y dice, ¿Cuánto? ¿No es cierto? Y ahí fue donde la corte dijo, no, señores, ya esto de plenos poderes se acabó, y le dijo, no puede haber constituyente de plenos poderes, etcétera, pero en ese dictamen está clarito todo lo que le estoy explicando, de que los caminos, ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ámbito de una constituyente? ¿Cuáles son los límites? Etcétera, ¿No es cierto? Y además, ¿Cuáles son las formas de modificación de la constitución? Es un dictamen corto, además, no es muy largo, y es muy interesante leerlo, porque es muy aclaratorio de la situación que estamos viviendo. Para mí ese es el camino, insisto, si queremos hacer las modificaciones que necesitamos y queremos pasar y dejar una huella, ¿No es cierto?, como gobierno histórica, que estoy, no tengo duda que el presidente Lazo lo quiera hacer, el camino es ese. Si le están asesorando, diciéndole que el camino es la consulta, o se le van a caer todita las preguntas en el dictamen, o las preguntas que van a plantear, no van a tener ningún tipo de trascendencia para solucionar la crisis general, hasta de seguridad que estamos viviendo, porque, insisto también de nuevo, queremos modificar lo de la prisión preventiva, no, suena lógico, todo el mundo va a votar, sí, modifiquemos, no se puede porque está en la constitución, para eso, pues, tendrías que modificar la constitución, y me lo han consultado algunos penalistas estos días, creo que por ahí va una pregunta, desafortunadamente, como está en la constitución, el plazo máximo de la prisión preventiva, pues, no se puede modificar por consulta popular. Yo no, no es que soy yo el que estás creando estas trabas, no. En Montecristi, como usted lo dijo, son los candados que hay, yo lo que estoy diciendo es la verdad, la real, lo que es, lo que está, y con lo que tenemos que enfrentar, y estoy también a su vez proponiendo una solución, una solución que pueda ser factible, la solución que es factible, no la que pueda, la, para mí la única, porque como no tienes, no tienes mayoría en la asamblea, la única que tiene a la mano el presidente es esta. Y de adoptarse esta recomendación que hace usted, doctor Carlos de Tomaso, significaría una pregunta simple, quiere ir a la asamblea constituyente, y se establece quiénes debieran integrar, nada más. Sí, usted puede ir con una pregunta más o menos que diga si está usted de acuerdo en ir a una asamblea constituyente para redactar, por ejemplo, el nuevo capítulo orgánico de la constitución para dejar claro que para dejar claro que no estamos tocando ningún derecho, y también podemos dejar claro, sin plenos poderes, para que la corte además esté más contento, de acuerdo a las reglas y conformación que consta en el anexo, y en el anexo pone usted la conformación y las reglas electorales, así de simple. Si la corte la califica, se inició, y nos vamos a consulta popular. Yo le pregunto, Miguel, ¿usted cree que si se le explica a la gente que vamos a ir a una constituyente, constituyente sin plenos poderes, que es una comisión redactora, nada más, no va a haber indulto, sorpresa, ni leyes, ni ni decretos constitucionales, como hicieron la asamblea, no, esto es una comisión de redacción. Claro, lo que hicieron en Montecristi, los mandatos, mandato uno, mandato ocho, tema laboral. Son mandatos malditos, que hasta 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 días feriados creo que decretaron, bueno, eso ya no existe, ya lo determinó la propia corte, ya expresamente en ese fallo que me comprometo a enviarle ahora apenas termina la entrevista, usted va a leer, que dice, esa constituyente no va a poder juzgar, ni emitir leyes, ni emitir indultos, ni designar autoridades, es una comisión redactora. Y ese texto que haga la comisión redactora es puesta en consulta al pueblo ecuatoriano para que finalmente. Por supuesto. ¿Se pronuncia? Por supuesto. El cuatro 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 determina primero que el pueblo tiene que decir si quieres activar o no la constituyente. Esa es la primera votación y hay una segunda votación en el cual cuando ya esté listo la nueva constitución con los nuevos capítulos, también va a referéndum aprobatorio por parte del pueblo ecuatoriano. Por supuesto que sí, esa es la legitimidad constitucional que amerita y que requiere y que está además establecida. No hay otro camino, doctor de Tomaso, para cambiar este entrampamiento que tiene el Ecuador. Bueno, habría el otro camino, Miguel, que no, que incluso, como le digo, tiene limitaciones, que es el trámite que se llama reforma, pero ese trámite que se llama reforma solo puede hacerse en la Asamblea Nacional. Eso no va a pasar nunca. Y no solamente puede hacerse en la Asamblea Nacional, sino que además necesitas más de la mayoría simple, no necesitas dos terceras partes, si no me equivoco. Entonces necesitas una mayoría reforzada, tiene limitaciones. Le voy a poner un ejemplo de las limitaciones. Hubo una propuesta de modificación constitucional para cambiar la Asamblea Nacional de unicameral a bicameral y además cambiar los requisitos para ser diputado, que como usted sabe, al día de hoy para ser diputado solo se necesita existir, no tener 18 años, nada más. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional? El cambio de unicameral a bicameral puede hacerse vía reforma a través del trámite en la Asamblea Nacional, pero el ponerle requisitos adicionales para ser diputado, eso es una restricción de derechos y solo se podría proponerlo o solo podría hacerlo una Asamblea constituyente. Ahí usted tiene un claro ejemplo de que la constituyente es mucho más, mucho más alta que el ámbito de la reforma constitucional, y por eso digo, de una vez, pues, de una vez enfrentemos esto, vamos a una constituyente, reorganicemos la parte estructural del Estado, hagamos las modificaciones en todo, ¿no es cierto?, pongámonos la camiseta del Ecuador, hagamos una conformación inteligente que nos asegure de que no va a haber una hegemonía de un partido, sino de los sectores sociales que conforman el país, que eso es la legitimidad de una constituyente. Recuerde usted, Miguel, que el poder constituyente es un acuerdo social y la constitución es el resultado de ese acuerdo social. El acuerdo social no puede ser, pues, de un grupo, tiene que ser el acuerdo social de muchos sectores. Entonces, de una vez, vamos a esto con reglas claras a qué es lo que voy. Voy a modificar la estructura del Estado, no voy a hacer nada, le pongo de entrada en la pregunta y en el Estado, ¿a dónde voy? ¿Qué capítulo voy a reformar o modificar o hacerlo de nuevo para que no se creen pánicos, no se creen, pues, fantasmas, ni haya sorpresas? Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, columnista del diario El Universo, y esperamos ese ese envío, doctor, para seguir este de inmediato, Miguel, este debate, este debate tan ilustrativo para buscar luces al final del túnel, salidas a este entrampamiento en la que la constitución del dos mil ocho nos puso el correísmo. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Gracias a usted. Muy amable. Ocho con un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión democracia, vamos a una pausa publicitaria, y luego volvemos con nuestros siguientes invitados, el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Banegas, el jurista subdecano en la Universidad Central de Jurisprudencia, doctor Ramiro García, y el exasambleísta, el ingeniero César Ron, el tema, cómo resolver finalmente en la asamblea el juicio político al consejo de la judicatura, se buscan votos, el correísmo dice, se buscan cinco votos, al menos, que el país debe de estar consciente, quiénes son, cuáles aparecen, para decirles, estos son los presumiblemente comprados por el correísmo, para lograr los veinti y los noventa y dos votos que necesitan. En la próxima sesión, cuando el señor Virgilio Saquicera, presidente de la asamblea, le dé la gana en convocar a la próxima sesión. Miguel Riva de Neira, en la revista de opinión democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En entrevista dada a un medio nacional, el ministro Francisco Jiménez se refirió a la consulta popular que se pretende realizar. Jiménez dijo que el gobierno de Guillermo Lazo cuenta con un documento de aproximadamente 400 páginas al